Estamos aquí en el CECICO del municipio de Catepec, donde controlamos una parte muy importante de todos los sistemas de videovigilancia, los arcos de entrada en las zonas carreteras, y también, por supuesto, los drones que tenemos para fortalecer la seguridad y la vigilancia en el Estado de México. Aquí estamos viendo hoy cómo operan estos drones. Tenemos drones tácticos que son operados, además, por un piloto operador y que nos permite darle un seguimiento a algún suceso que se esté dando, nos permite llegar a zonas de difícil acceso, nos permite ayudar también en operativos a través de este respaldo con imágenes en tiempo real para respaldar a los grupos tácticos operativos que están en tierra y con este uso de la tecnología, pues tener una mayor capacidad de respuesta. Aquí vamos a ver cómo despega uno de los drones de este helipuerto, que es donde recargan batería, es donde se resguardan y realizan los vuelos programados en base al reloj criminológico para recorrer las colonias de mayor incidencia delictiva en los horarios donde tenemos en registro que hay un mayor número de delitos que se están cometiendo. Todo este esfuerzo que estamos haciendo, hoy tenemos 40 drones en el Estado operando, tanto drones con medipuerto como drones tácticos, con el ánimo de que para finales de año estaremos ya contando con cerca de 100 drones que nos permitan fortalecer las acciones de vigilancia, de monitoreo, de reacción inmediata y brindar una mayor seguridad a todos los mexiquenses.